Según una reunión celebrada el viernes y presidida por el primer ministro Li Keqiang, China mantendrá sus políticas macroeconómicas estables. Li señaló que la economía china enfrentará muchas dificultades en los próximos años y el gobierno debe estar preparado para asumir los retos. El premier chino destacó que el gobierno central impulsará la reforma del lado de la oferta y se centrará en la innovación y el desarrollo ecológico. El primer ministro priorizó el empleo y la economía real. Además, expresó que el gobierno debe reducir las cargas fiscales de las empresas para impulsar la inversión privada y añadió que China mantendrá su política monetaria prudente y política fiscal proactiva para apoyar el crecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!